¿Cuál es el mensaje que le damos a la sociedad al momento que le pedimos un esfuerzo? ¿Qué mensaje le damos? ¿El mensaje de la no previsibilidad? ¿El mensaje de la confusión? ¿El mensaje de que yo puedo ir hoy a Santa Fe, puedo ir a Córdoba, entrar y salir, pero los chicos no pueden ir a un aula? Un aula vacía no es un aula. Es nada. Se transforma en nada.